Bienvenidos a Análisis Parálisis Bueno, queríamos sacar este juego, que es una licencia, sabíamos que podía ser recibido eso de sacar una licencia por crowdfunding, etc. Y queríamos también hacer que nuestra primera licencia publicada tuviera algo de especial y en esta lo podíamos hacer. Entonces nos pusimos en contacto con Pedro para que le diera una vuelta a la temática y a la propia portada. La verdad es que ha sido súper fácil trabajar con él y el resultado ha sido excelente. La verdad nos encanta y a Toni Boydell, que es el autor, también le ha encantado. Ya nos está enviando de vez en cuando un mail recordatorio donde está mi copia. Eso espera ese, ¿no? Que es lo más... Sí, queríamos hacer una versión lo más completa posible, mejorar algunas cositas que habíamos visto que en la edición de TMG no estaban muy claras. Hemos rehecho todas las ayudas de juego. Entiendo. Hemos metido todas las cartas que había, que faltaban algunas en las ayudas de juego en inglés. Hemos metido también, pues, esta carta que es para jugar en solitario. Ah, bueno, ahora lo explicáis, si no, ¿vale? Sí, es un juego que estaba publicado en inglés para dos a cuatro jugadores y este ya es de uno a cuatro. Ah, vale, no lo sabíamos. Hemos incluido también en las reglas, pues las reglas para jugar en solitario también. O sea que sí que hay cambios en la versión, por lo que veo. Sí, hemos intentado, pues, todo lo que veíamos que se podía mejorar, que había muy poco porque estaba muy bien, pues, bueno, meter este nuevo jugador, esta, esta nueva portada que da, 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 da alegría. Es mucho más distinto, así yo, a ver, de forma subjetiva diré que no tiene nada que ver, que es mucho más bonita. Entiendo que vosotros igual no podéis mojaros tantos, bueno, pero os gusta mucho esta y a mí me parece que ha hecho un trabajo muy, muy bueno. La verdad es que el juego sí que ahora llama la atención, ¿no? Lo ves ahí en una tienda con esa portada, es más, tiene más pegada ahí con las cristaleras de fondo y todo, está, está muy chulo. Y luego, bueno, el tema que habéis comprado, yo soy bastante crítico siempre con el tema de ver camis de, o sea, hacer crowdfunding de licencias que han salido, tal. Y eso que también estoy en la parte editorial, ya lo entiendo, pero bueno, ya haremos un debate algún día sobre el tema, si queréis, tal. Pero que la cosa es difícil, que también lo entiendo que al final sacar un juego de estos es complicado con una editorial pequeña y hay que siempre tener algún refuerzo, ¿no? Claro, no, piensa que, hombre, es un juego que el precio de venta son 60 dólares, es que en Estados Unidos son 60 sin IVA, hay que añadirle el IVA, hicimos un esfuerzo gordo para reducir un poco el precio. Ahora está de venta en tiendas más barato que el original, ¿no? Lo tenéis a 49, o sea, de precio oficial es 49, 95, 50, muy bien. No, está bien, eso también, sí, que si se hacen con estos cambios yo lo veo también, está bien, o sea, por lo menos ofrecer este tipo de cosas, ¿no? Y que habéis comentado también, bueno, si queréis vamos a explicar un poco el juego y luego, si eso, mientras lo comentamos, hablamos de algún cambio que habéis metido, como habéis dicho, el solitario y tal. Vale, temáticamente lo primero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos en el juego? A ver. Somos representantes de gremios de Londres. Vale, entendido. En el final del medievo, principio del renacimiento, empieza la actividad económica potente en Londres y pues cada uno de nosotros va a encargarse de controlar a una serie de, va a ir reclutando una serie de personajillos, que son los mippers que hay ahí. Y va a intentar, por medio de mayorías, conseguir que uno de esos personajillos de su color se convierta en el maestro de ese gremio. De ese gremio, vale, perfecto. O sea, que lo que tenemos aquí son gremios. Exacto, cada uno es un gremio, cada loseta representa un gremio, bueno, cada uno es diferente, te da diferentes recompensas, etc. Pero bueno, esto ya lo explicarás Jordi ahora cuando vaya explicando el juego. Sí, con la mecánica, ¿no? Vale, pues si quieres empieza, o sea, que tenemos aquí, hemos montado aquí un tablero, tres jugadores. Sí, aquí habríamos montado para tres, ¿vale? Tenemos el tablero de puntuación y que aparte te indica el orden de turno y el turno en el que está, ¿no? Que, bueno, este es para tres, cuatro jugadores y juegas a uno, dos, le da la vuelta, ¿no? A ver, tenemos, ¿qué haríamos al principio de la partida? Montamos la única loseta que siempre está al principio es esta. El ayuntamiento. Sí, y el ayuntamiento que son estas dos, ¿no? Sí, ¿de dónde salimos? Las otras siempre son al azar, como veis, hay un montón de losetas disponibles. Las ponemos al azar, siempre les ponemos el token este, el tokencillo, que es la recompensa del segundo jugador, que ya lo explicaré más adelante. ¿Cómo se juega? Pues muy fácil, se juega un cierto número de rondas en función del número de jugadores. Y pues como en todos los euros, ¿no? Más o menos, al final de la partida el que tenga más puntos, pues se juega, ¿no? Todo el juego se basa en el girar alrededor de las cartas, ¿no? Como veis las cartas, bueno, voy a coger un par que las dejo aquí. Sí, para ir enseñando un poquito. Pues mira, ahí tenemos cartas de, las cartas pueden tener cinco colores, que son los cinco diferentes colores de los gremios. Sí, las vamos colocando aquí para enseñarles, si quieres. Y cada jugador empieza con seis de estas. Vale. Entonces en tu turno lo que haces, bueno, se juega siempre por, vamos jugando alternadamente, ¿no? En cada turno jugaremos, en cada ronda jugaremos todos, ¿no? Cada jugador tomará su turno. Entonces en tu turno tú puedes jugar tantas cartas como quieras de tu mano. Cada carta la puedes jugar de tres maneras diferentes. Entonces, como vemos, todas las cartas son una moneda. Es también dinero. La moneda la puedes utilizar para reclutar a un oficial, que es decir, lo coges de tu reserva y lo pones en el ayuntamiento. Y ahora este tío ya lo puedes utilizar, ¿no? Luego, la puedes utilizar por el color de la carta. Color de la carta, cuando utilizas una carta, utilizando el color, por ejemplo, si yo utilizaré esta, pero no como moneda, la utilizo por el color que tiene, que es azul. Puede mandar a uno de mis oficiales a cualquier loseta del tablero que sea azul. Que tenga la azul. Que tenga. Independientemente de la distancia, etc. ¿Vara? Que tenga banderita de esta osea. Que tenga la banderita azul. Exacto. 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 Por ejemplo, para llevarlo a la iglesia, para llevarlo a la iglesia, podría utilizar una carta azul, o una carta amarilla, o una carta verde, o una carta lila. Eso es. Y luego, el tercer uso que tienen las cartas es el efecto. Sí, lo que ya marca en ellas. Que esto viene con un sistema de iconos, que como comentaba Álvaro, el juego viene con unas hojas de referencia, donde están todas las cartas explicadas. Ah, vale. Eso es importante, sí. Porque esto, como veréis, las reglas son más sencillas, pero sí que, hombre, hay que aprenderse un poco, digamos, la iconografía, ¿no? Entonces, cuando queremos utilizar el efecto de esa carta, tenemos que pagar el coste que nos indica arriba a la izquierda. Entonces, en este caso sería una moneda, pues yo tendría que descartarme de una carta más cualquiera, que sería para pagar esta, ¿no? En cambio, esta, por ejemplo, es gratis. No tengo que pagar nada. Entonces, jugamos siempre en orden de turno. El orden de turno en este juego varía en función de la puntuación. Es decir, si Álvaro, por ejemplo, va ganando, él será el primero a jugar. Entiendo. Y luego jugaríamos en el orden de la puntuación, ¿no? Luego, tenemos las losetas, que es un poco... Podemos ganar puntos de bastantes maneras diferentes, pero una de las mejores maneras de conseguir puntos es, como decía Álvaro, consiguiendo que tus oficiales se conviertan en maestros de gremio. Eso se hace... Cada loseta tiene un umbral de activación, que es el número que veréis aquí arriba a la izquierda, ¿no? Ese es el número mínimo de oficiales que tiene que haber en esa loseta, en la fase de activación, para que se active. Por ejemplo, este tiene un 3. Si esto fuera... Vamos a poner así. Esto se activaría porque hay más de 3. Sí, sí. Hay más de 3, ¿no? Superado. Eso es. Se activa automáticamente en esa fase. Sí. En esa fase miraremos las losetas de esta forma, así. Aquí esta se activaría, ¿no? Pero vamos a hacerlo así mejor. En este caso, tú tendrías mayoría, que es el jugador azul. Entonces, esa loseta es tuya. Vale. Primero te cogerías la recompensa del primer jugador, que en este caso te marcarías 4 puntos. Tendrías un movimiento extra. Y luego esta de aquí es la recompensa del segundo jugador. Vamos a suponer que... Mira, mejor así, para explicarlo más fácil. Vale. Tú, azul, tienes mayoría aquí, te llevas los 4 puntos más el movimiento extra. Aquí Álvaro sería el segundo con más oficiales, se llevaría los 3 puntos. Y yo, que estaría el tercero, no me llevaría nada. Y luego, todos estos los quitamos. Esto le damos la vuelta. Y tú, Sergio, dejarías... Ah, vale. Tú, oficial, ahora es un maestro. Claro. Que esto es muy importante por dos cosas. Hay cartas que te piden tener maestros, ¿vale? O que funcionen mejor si tienes maestros. Y luego, al final de la partida, también, por cada pareja ortogonal de maestros que tengas, tienes un punto más. Ah, entiendo. Y aparte, rompen los empates. Es decir, si aquí estáis, estamos tú ya empatados aquí. Si esto no estuviera aquí, esto no se resolvería porque no habría empate. Claro, no. Porque hay empate. Pero al tener tú un maestro adyacente, lo ganarías tú. Entiendo. ¿Vale? Entiendo. Y luego, bueno, hay un tema que es un poco para que haya más interacción entre jugadores. Tienes los oficiales neutrales. Estos los consigues a través de recompensas o con cartas, ¿vale? Y estos, en la fase de activación, puedes utilizarlos para quitar oficiales de los rivales. Ah, entiendo. Por ejemplo, imagínate, en esta situación de antes, ¿no? Imagínate que yo aquí tuviera... Sí. Bueno, Álvaro tiene tres, tú tienes dos, ¿vale? Pero imagínate que tú tienes un oficial neutral. Lo podrías utilizar también en un orden de turno para decir, mira, yo te voy a hacer esto, tío, y le quito a Álvaro uno. Aquí estamos dos, estáis dos contra dos, tú tienes un maestro adyacente, tú ganas la roseta. Entiendo. Y él se llevaría en la segunda recompensa. A no ser que yo le quitará también... Si te toques. Puedes volver a poner, si tienes, claro, ahí está la interacción ahí para fastidiarse, entiendo. Y, vale, pues esto sería, es lo que haces en cada turno. Luego avanzarías el orden del turno. Perdón, a ver, si eres el siguiente, ¿no? Sí. Y luego tienes en las fases que están marcadas en gris, en esas rondas, una vez hemos hecho la activación, también se activará la roseta de plantación. La roseta de plantación es doble. Tú al principio en la partida escoges qué lado quieres, ¿vale? Y esa se activa de la misma forma que esta. El que tenga mayoría se lleva la recompensa del primer jugador, que es la de la izquierda, que son siete puntos, que es mucho. Y el segundo se llevaría tres puntos. Entiendo. Y los oficiales, en ese caso, no vuelven al ayuntamiento, sino que vuelven a tu reserva. Es un poco más penalizante, ¿no? Entiendo. Y en esas fases también, el tablero crece. Porque claro, aquí hay pocas losetas, ¿no? Pero ya en el turno tres, mirad, está aquí indicado. Pero si jugamos a tres, dice, coge cinco lasetas. Pues coge cinco al azar y yo las voy a coger así. Sí, cogeladas. Y las marcaría primero, siempre en el turno tres, al norte, luego al este, luego al sur, luego al oeste. Entonces aquí cogería cinco, ¿vale? Pues las pondría así. Entiendo. Claro. Sí. ¿Vale? Y así ya tenemos el tablero que ha crecido. Ha crecido el tablero. Y luego, claro, aquí les pondríamos... ¿Puedo verlo bien? Sí. Les pondríamos también lo de la recompensa de segundo jugador, etcétera, ¿no? Y continuaré la partida. Y bueno, luego, cuando se han explicado estas cartas... Cinco. Sí. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahí está. Así me gusta. Es un mandato pequeño. Entonces, estas de aquí son... Le llamamos las cartas de la recompensa consistorial. Es básicamente como una especie de misión, ¿vale? Tú al principio de la partida te harán tres, si no recuerdo mal, y te vas a quedar en una. Las otras las devuelvas. Pero hay recompensas, por ejemplo, esta, que te permite robar más de estas. En este caso, cogerías dos y te quedarías una. Y estas también vienen a las hojas de referencia explicadas. Perfecto. Básicamente te dan un objetivo, porque estas son secretas y solo las enseñan al final. Toda la partida. Ah, entiendo. Sí. O por ejemplo, mira, una fácil es, al final de la partida, por cada oficial neutro que tenga, un punto. Un punto. Entendido. Vale. Esta me gusta mucho a mí, por ejemplo, es por cada recompensa de segundo jugador que hayas ganado a lo largo de la partida, un punto más. Un punto más. Sí, la rejugabilidad, ¿no? Es super alta. Sí, no, totalmente. Mira las losetas, pues. Un montón de losetas diferentes, un montón de. Y tiene. El puteo también nos gusta. ¿Se puede decir puteo? Sí, se puede, sin problema. Aquí cada uno. El puteo nos gusta mucho. Tiene bastante, ¿no? Sí. Sí. Para ser un euro de colocación, mayorías tienes un. Porque claro, tienes el nivelador, digamos, que es que si vas primero en puntos, eres el primero en jugar. Y van detrás. Con lo cual el resto. A fastidiar de la mayoría. Sí. Eso es. Y no me he olvidado nada, ¿no? Yo creo que está. No, yo creo que no. Es que es bastante sencillo de. Ah, perdón, sí. No he explicado esto. Ah, es verdad. El señor del sombrero. Sí. El señor del sombrero es el vedel, que esto es como una figura. Histórica que ha aprobado los gremios y tal. Los gremios están numerados de más viejo a más nuevo. O sea, cuanto menor sea el número, más viejo es el gremio. Y este hombre siempre va, siempre empieza en la partida en el gremio más antiguo. Y lo que hace es reducir el umbral de activación en un ano. No lo entiendo. Luego, si se aprueba su gremio, pues se va al siguiente. Pero también lo puedes mover con estas cartas. Hay cartas que te permiten moverlo, ¿no? Eso es. Y luego eso, todo lo que hay en las losetas, todo lo que hay en las cartas, al final cambia muchísimo. O sea, estás continuamente modificando, moviendo muñecos para atrás, para adelante. Que puedes hacer un montón de cambios, ¿no? Sí. Claro, las cartas están hechas de tal manera que hay un montón de combos diferentes. Eso es. Eso es. Y porque también tienen diferentes frecuencias cada carta, etc. Puedes esperar tú... Ah, bueno, esto no lo he explicado. Sí. Cuando juegas cartas en tu turno, si juegas una o más cartas, luego robas dos. Hay cartas aquí que te permiten robar más cartas, ¿no? Pero también puedes decir pasar, es decir, no jugar ninguna carta y robar cuatro. Límite siete. Con lo cual también tienes que jugar con... Quizá me espero ese turno, no hago nada. Me robé cuatro y luego ya al siguiente... Atizo. Un poco en la idea. Vale, y luego, bueno, este es el juego, aquí con esto está explicado, es sencillito. Luego comentanos, lo habéis dicho antes un poco, eso, las cosas extra que habéis metido respecto a la versión original, por así decirlo. Que una de las cosas era esto, ¿no? Una versión para un jugador, se va con esta carta. Sí, va con esta carta. De hecho, tú juegas contra el juego, ¿de acuerdo? Que a mí me hace mucha gracia porque Tony, el autor, le ha dado nombre al jugador fantasma, se llama Boris, que es un alcalde de Londres, ¿no? Que conocemos. Sí, sí, entiendo. Y bueno, básicamente, tú sacas cartas de estas y él va metiendo peones en las cartas que son de ese color. Y es bastante difícil, de hecho, ¿eh? Ganarle. Y luego, por si no tienes suficiente, hay las reglas ya de súper difícil. Para los más jugones, si lo conseguís ganar, muy bien. Yo no lo he conseguido. ¿No has conseguido ganar a Boris difícil? No, todavía no. No, al hardcore, al normal, me defiendo, pero al hardcore no lo he conseguido. No has conseguido todavía. O sea, que... Vale, y luego, más cositas, lo que habéis comentado es muy importante también, habéis comentado el tema de las hojas de ayuda y eso, porque si es un juego con muchos iconos, yo lo juego en su día, me parece un juego, me gustó muchísimo mecánicamente como era, pero es verdad que los iconos al principio pueden abrumar, ¿no? Sí. Y mejor incluso jugar con alguien que igual lo ha jugado, tal, pero bueno, con una hoja de ayuda potente, yo creo que todo eso lo puse a usar, ¿no? Es que en ediciones anteriores, faltaban... no todas las cartas estaban, ¿vale? Eso es, había que daban por hecho que algún... Eso es lo que me pasó a mí. Y claro, yo también entiendo que la primera vez que juegas, a lo mejor no puedes dar por hecho. Sí, sí, eso es. Nosotros en nuestra edición sí que están todas, absolutamente todas las cartas explicadas, todas las cartas de recompensa... Ah, vale, habéis añadido todas, claro. Y también hemos puesto las explicaciones de... Hay... ¿Cuatro edificios especiales, si no me equivoco? Yo lo tengo, pero bueno, sí, hay cuatro, entre cuatro y siete. Sí, entiendo, entiendo. Y están explicados también los efectos, ¿vale? Ah, vale, es importante eso, sí, sí. Y creo que así es mejor, además, agrupadas por colores de carta, etcétera, que la consulta es mucho más fácil. Sí, es más sencilla. Bueno, y aparte que en esta edición hay las cuatro. ¿Las qué? Sí, las cuatro cartas de... las cuatro hojas de referencia. Ah, vale, 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 entiendo. Vale, vale, pues eso sí muy importante, entonces, sí, sí, eso para... Sobre todo para las primeras partidas, luego entiendo que vaya la cosa más fluida, pero para no estar dándole vueltas ahí, porque no venían todos los íconos, es verdad. Sí, sí, es que, de hecho, las reglas en inglés, bueno, hablamos en inglés bastante bien y tal, y había cosas que no se cogían muy bien. Sí, que hemos hecho también un esfuercillo también en determinadas cosas, sintetizarlas, o cambiar la explicación de eso que se explica, que se explica en la página 4, a lo mejor lo metes en la tercera página para que después cuando tú lo leas... Eso es, sí. ...tendrás mejor, etcétera. Y... Y con eso la cosa... Y bueno, hemos entretenido bastante, sí. Sí, veo que habéis trabajado, que es lo importante al final, habéis cubrado la edición. Aparte, no es un juego vuestro totalmente, pero ya al final habéis colaborado ahí bien, que es importante al final. Y lo de la portada, con lo que decía Álvaro, que además de ser nuestra primera licencia, que también queremos aportar algo. Sí, algo más que... Al final, si te coges el juego, pues tienes tu portada alternativa, edición de coleccionista, que oye, que sabes, habrá gente que no le interese, pero a mí, por ejemplo, me gusta. Sí, al principio, bueno, muchas de las otras editoriales que estaban en esta impresión, decían, pero ¿cómo le vas a cambiar la portada? Y no sé, digo, que no la cambio. Estoy añadiendole otra. Añadeis una funda, una... Sí, para que claro... Claro, es esto, es un añadido, o sea, no, eso es. Se respeta la original también. Que eso está bien también. Sí, no, no, también está bien. Para los coleccionistas. Eso es. Pues muy bien, la verdad es que sí, le daré caña al juego, porque mola, la verdad. Me mola mucho las mayorías. Y, como siempre, la gente que lo estáis viendo, comentar qué os parece a vosotros el juego, si lo habéis probado también, que os parece también que se haga este tipo de ediciones, que se saque una edición de un juego que ya está hecho, pero aún así se le añadan cositas que yo creo que siempre viene bien en la edición en castellano. Y nada, y vosotros muchas gracias por pasaros y presentarnos este juego. Muchas gracias. Y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!